Capturan a supuesta, supuesta pastora que pertenecía a la Mara 18 y aquí le voy a dar los detalles, le voy a dar cuál es mi perspectiva como cristiano de este tema porque es un tema muy controversial. Por ejemplo, debería una persona ya siendo convertida a Cristo que hubiese pertenecido a la pandilla ir a la cárcel cuando se había arrepentido sus pecados. Bueno, aquí usted va a encontrar la respuesta a esa pregunta, así que esté pendiente aquí. Uy, colchito, aguacate a esa portita que lo tenemos ahí apeinando la gata. Tenemos a todos los opositores apeinando la gata. Señores, recuerden que estamos en el 97% para los que no saben, ese es mi canal de Facebook. Así que señores, si usted quiere saber compartir y darle a conocer a la gente lo que está pasando en El Salvador, denle like y comparte en Facebook. Es bien fácil, mamadita, y es de gratis. Y también estamos allá en YouTube. Ustedes saben, en el Tecnoboca. Entonces, bueno, hablemos entonces del tema y acá vamos a ver qué es lo que sucedió. Y es un tema de controversia, ya que yo he debatido con varios cristianos que me han venido a decir, no vamos a hablar de religión, relájese, hombre. No, no, no se ponga, no se ponga así, relájese. Yo sé que hay varios salvadores van a decir, ya, habla de religión. Relájese, no vamos a hablar de religión. Vamos a hablar del suceso. Varios cristianos me han venido a mí. Ustedes saben de que yo soy estudiante de teología. Pues muchas personas se acercan a mí para preguntarme sobre temas de la Biblia y todo esto. Pero varias personas se han acercado a mí para decirme, Omar, pero si el presidente Buke le está agarrando a personas que ya se convirtieron al cristianismo y en el pasado fueron pandilleros, ¿por qué entonces lo están metiendo presos si ya son personas que se arrepintieron? Son personas que ya Cristo les perdonó sus pecados y por ende ya tienen una nueva vida. Y es obvio, pues, de que la marca de los tatuajes los van a tener ahí, pero esa no debería ser una causa para meterlos a la cárcel. Vaya, hablemos de eso. Vaya, primero, vamos a ver lo que pasó para que ustedes más o menos se den cuenta. Dice el ministro Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador. Dice, a simple vista parece una ciudadana común. Ojo, estamos hablando de la señora que está aquí. A simple vista parece una ciudadana común. Sin embargo, tras un trabajo exhaustivo, dice, de investigación de la Policía Nacional Civil. O sea, él está diciendo, nosotros investigamos. No es que solo la agarraron. Investigaron. Este, identificó que Karina Elizabeth Moreno González, este, es una homegirl, ¿ok? Este, para los que no saben, pues, los de las 18 se decían, hey, homeboy, homeboy, o sea, para que entiendan. De la pandilla 18 sureños. Esta mujer se hacía pasar como pastora. Ojo, se hacía pasar. O sea, importante lo que, estas son fuentes oficiales. Yo no me vengo a inventar. Lo está diciendo Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador. Esta mujer se hacía pasar por pastora de la iglesia, reino, este, reino, un ministerio nuevo, ama, perdona y olvida. Juelule. Ah, ok. Ubicado en Soyapango, dice. Pero esta pastora, dice, cuenta con, aquí, toda la clave. Mire, todo lo que yo le voy a decir a usted, tiene que ver con lo que el ministro acaba de decir aquí. Y una palabra muy esencial. Otra vez se lo voy a leer. Pero esta pastora cuenta con antecedentes. Esa es la palabra clave que quiero que ustedes se graben en este video. Tiene antecedentes de qué? De que regalaba Biblias. No. Tiene antecedentes delincuenciales por los delitos de homicidio grabado, extorsión, agrupación ilícitas. Claramente los tatuajes dejan ver qué estructura pertenece a esta mujer. Aún así, algunos intentan defender lo indefendible. Sepan que como Estado no vamos a dejar esparcida ni una sola célula de este cáncer de la sociedad. Se traten de disfrazar, ocultar o aunque intenten huir, el brazo de la justicia los alcanzará. Y ahí pone un puño el ministro de justicia y seguridad. Vaya, entonces hoy ya entremos en materia. Bueno, les voy a enseñar las fotos. Ella, ustedes la están viendo ahí. Este es el tatuaje. Ustedes la pueden observar. Claramente un tatuaje de la Mara 18. Y ustedes la pueden ver ahí con el típico vestimenta blanca en la cual te dice de que está fregado. Pues va, que vas preso. O sea, aquí va preso. Bueno, ahí está el tatuaje. Ustedes lo pueden ver. Bueno, Omar, ¿qué onda con este tema entonces? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por qué no la dejó libre? Si ella está siendo pastora, tal vez tuvo un pasado en el cual cometió errores, pero ya se arrepintió y todo. Miren, les voy a explicar algo que yo quiero que ustedes entiendan. Digamos, digamos, supongamos que ella, yo creo que esta es la que menos pasó, pero supongamos, o sea, nos vamos a suponer, vamos a dar el beneficio de la duda, como dicen. Supongamos de que ella ya se había arrepentido de todo y fue pandillera, pero ya cambió su vida. Cristo le dio una nueva vida y pues está pastoreando. Recibió el llamado de pastorear y está pastoreando. Y o sea, tiene un pasado como todos nosotros. En ese caso, hay algo muy importante porque vos puedes decir, ah, no, pero ese es el escudo, puedes decir de que tuvo un pasado. Pero algo muy importante que el ministro de seguridad mencionó. Y es de que todas estas personas que, digamos, se convirtieron al evangelio, están pastoreando. Todas estas personas. Tienen un pasado que todavía no han cumplido condena. O sea. Que usted, usted está viendo los cargos. Usted está viendo los cargos ahí. Esta persona, lo más posible es que jamás fue a la cárcel o si fue, no cumplió la condena completa. Entonces, quiere decir de que a pesar de que ella se hizo cristiana, es pastora, todavía le falta, todavía le falta cumplir con la justicia por los cargos que usted está viendo acá. Ah, entonces, si ese es el caso y el régimen de excepción es claro, solamente por andar el tatuaje puedes ir preso, tengas pasado o no tengas pasado. O sea, el régimen de excepción es claro. Te hayas convertido en pastora, le hayas dado de comer a un montón de niños, sea lo que sea, si tenés tatuaje alusivo a pandillas, presa. Sencillo, te hayas convertido o no te hayas convertido, presa. Entonces, al momento que la persona entra a la cárcel y se ven todos estos, todas estas cosas que todavía no ha pagado, obviamente, obviamente tiene que pagar. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes delincuenciales. Si ella se convirtió y todo, sí, pero tiene un pasado. Ahora, tal vez usted me puede decir, Omar, pero eso no es justo, hombre, si Cristo te perdona por los pecados y todo. Ella recibió el llamado del pastorado y tiene que pastorear. Sí, pero yo siempre soy de las personas que siempre miro cuál es el plan de Dios. Entonces, y mírenme, si ella se hizo pastora, se arrepintió de sus pecados, tuvo un pasado con la 18, está bien, Cristo la va a perdonar. O sea, la misericordia de Cristo es tan grande que perdona eso, pero tenés que ver cuál es el plan de Dios. Si vos cometiste algo como ella lo cometió, digamos, con la 18, tenés que pasar por la justicia. Aunque Cristo te haya perdonado por tus pecados, tenés que pasar por la justicia. Y ahora, si ella recibió el llamado de pastora, mírenme, yo les voy a decir una cosa. Tal vez no es como ella lo quiere, de que, ah, bueno, sí, ya estoy libre, ya Cristo me perdonó, porque muchas veces buscan el refugio. Ah, no, Cristo me perdonó, pero solo es para salir del. Mírenme, el plan de Dios también puede ser de que ella sirva en la cárcel. Dígame usted, si ella de verdad se arrepintió de sus pecados, dígame usted a dónde, y ella es parte de la 18, dígame usted a dónde es más útil, afuera o adentro de la cárcel. Obviamente, si recibió el llamado de Dios y el plan de Dios es de que ella, con la ley del presidente Bukele, está en la cárcel, ¿por qué entonces no se puede hacer pastora en la cárcel de mujeres? O sea, es que el plan de Dios muchas veces no es, ah, no, voy a estar libre. No, no, muchas veces el plan de Dios es de que tú sirvas donde te lo mereces. Entonces, si ella se quiere cubrir, que es pastora, bueno, ella puede ser pastora en la cárcel de mujeres. ¿Por qué no? Sigue siendo el llamado de Dios, sigue teniendo el perdón de Dios, simplemente está pagando la justicia, pero puede ser pastora de mujeres, que siento yo que es más útil en la cárcel, que están las personas que han cometido un mal a la sociedad, que afuera, siento yo, ejemplo perfecto, Pablo. O sea, si uno viene a decir, Omar, pero es que le perdonó los pecados, ¿por qué tiene que estar presa? Bueno, el apóstol Pablo estuvo en Roma preso y le predicaba hasta el guardia de seguridad, cumplió el plan de Dios. O sea, hasta en la cárcel, entonces, muchas veces siento yo que es una excusa quererse cubrir. Ahora, digamos entonces de que el otro escenario, de que pues ella se está, que yo creo que es el que ocurrió, porque aquí lo acaba de describir el ministro de justicia y seguridad, lo acaba de descubrir, de que ella se hacía pasar como pastora. Este es el, creo que yo, creo que el que ocurrió, porque viene de una fuente de Gustavo Villatoro. Lo que yo creo que sí pasó en realidad, o sea, y este es el escenario contrario al que yo le dije, es de que ella se estaba cubriendo de prácticamente que no la capturaran, porque al momento de que te convertís en pastora o en líder, ya como que la policía te mira, ah no, pero ella es pastora y pues no, déjame no. Pero nosotros podemos dar cuenta de que esto no lo puedes cubrir y el régimen de excepción se cumple, se cumple y por, yo siento de que ella sí se estaba cubriendo, déjeme saber usted en los comentarios qué opina, pero siento de que ella sí se estaba cubriendo en este título de pastora para que no la capturaran y eso sí es grave, porque si ella tiene un título de pastora y ella está congregando a una iglesia, porque hasta vimos el nombre de la iglesia, pudimos ver el nombre de la iglesia, eso sí es un castigo, no solamente la justicia terrenal, pero celestial, porque con las cosas de Dios vos no puedes jugar, vos no puedes decir, yo soy pandillero y me voy a encubrir en Dios para yo entonces hacerme pasar como pastora para que la policía no me capture. Pero usted se dio cuenta que en El Salvador no estamos comiendo cuentos. Antes le podías, antes a la Policía Nacional Civil le podíamos, cualquiera le daba paja, pero ahora ya no, ahora ya no, ahora la Policía Nacional Civil con el presidente Bukele anda puestas las pilas. Entonces lo que yo creo que sí ocurrió fue de que ella agarró la iglesia y el título de pastora simplemente para que no la capturaran en un lugar caliente de las pandillas como fue Soyapango. No está bien que uno agarre el evangelio de Cristo para querer cubrir los chanchullos que traías. Sí, Cristo te puede perdonar de los pecados. Ah, y mire una cosa, regresando al primer escenario, yo dudo que de verdad ella se haya convertido en el evangelio porque todos ustedes saben de que los pandillas tienen una regla y una de esas reglas es que vos jamás te podés convertir al evangelio porque si vos, si un pandillero se convertía al evangelio, tus amigos iban a la iglesia, te iban a buscar, tus mismos amigos pandilleros y te agarraban a cuetazos. Ese era el reloj. Entonces yo siento de que no existe el término pandillero arrepentido porque ellos tienen reglas. Ahora, si un pandillero sí se ha convertido al evangelio, porque pueda que haigan, no estoy diciendo que no, están presos, pero el plan de Dios es de que estén ahí pues y ahí tienen la oportunidad para predicar, para compartir el evangelio, para hablar de Cristo. O sea, ese es el lugar adecuado, siento yo. Deberían de aprovechar esa oportunidad que si se convirtieron de verdad y conocen el Espíritu Santo, deberían de entender entonces de que esa es una oportunidad para compartir a Cristo en la cárcel para que se den cuenta. Bueno, señor, déjeme saber usted qué opina. Yo la verdad siento de que mucho pandillero se está tratando de refugiar, digamos, mintiendo de que ahora son convertidos, ahora pueden ser pastores, líderes, por el simple hecho de que se cubren en la iglesia para que no lo lleven presos, porque todavía estamos en régimen de excepción. Pero usted se da cuenta de que la policía va a llegar hasta lugares que tal vez ni usted ni yo nos imaginábamos como es a una pastora, porque sí tenía el título de pastora y sí estaba pastoreando. Lo podemos ver de que sí estaba pastoreando, pero tiene estos homicidios. Así de que, miren, ve, les voy a dar un consejo. Si ella se convirtió, miren, les voy a decir una cosa, muchas veces el pasado te sigue y si ella se convirtió, todavía no ha pagado, porque con los gobiernos de ARENA y FMLN solo pasaban cinco meses, seis meses a la cárcel y salían, pero no han cumplido su condena completa y ahora la tiene que cumplir. Bueno, señor, déjeme saber usted qué opina. Buen trabajo que está haciendo la Policía Nacional Civil, Ministerio de Seguridad y Justicia. Siento que están haciendo un buen trabajo. Señor, gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa, que Cristo del Señor está esperando que tú, bien, gracias por haber visto este video. Salud.